...una mezcla de español e inglés. Vamos a presentar a los dos siguientes ponentes. Presentan un proyecto de Honky Tonk de Valencia y de París, Honky Tonk Films y Barret Films. Son Simón Duflo y Víctor Serna. Simón Duflo es un cineasta de documental y lleva trabajando en el documental interactivo durante unos años ya y ahora trabaja para Clint, que es un editor multimedia, como consultor y formador, como parte de Honky Tonk Films, que es uno de los estudios de documental más pioneros. Y Víctor Serna ha dirigido varios proyectos de documental interactivo basados en la dimensión social del espacio humano, donde se participa a través de nuevos dispositivos. Ahora está preparando su nuevo proyecto para Chile y Latinoamérica. Vamos a empezar con ellos, que nos van a enseñar un proyecto que explora la cara oculta de París. Es bastante sorprendente. Quizá no lo sepáis, pero existe otra vida, lugares ocultos en París. El proyecto se llama Catacombs. Bienvenidos, Simón y Víctor. Un aplauso. Bueno, hola. Y primero quisiera agradecer a Arnau de Interdoc y a toda la gente de Doc Barcelona por invitarnos. Es un placer estar acá con ustedes en Doc Barcelona. Entonces, yo soy Simón de Honky Tonk Film, una productora parisina dedicada al documental interactivo. Pero hoy les voy a presentar rápidamente Clint, que es una herramienta fácil y sin código que ha diseñado Kiton para realizadores y periodistas. Y la voy a presentar rápidamente y después va a presentar su documental interactivo, Víctor Serna, que está acá, que hizo un web documental que se llama Catacombs. Y él lo ha hecho con Clint. Entonces, él lo va a presentar su trabajo. Es la idea. Entonces, imagen, please, por favor. Entonces, Clint es la herramienta que hablaba, que fue creada por Honky Tonk Film, la productora. Y Honky Tonk Film es un poquito conocido por ser una de las productoras pioneras o pioneros en el campo del documental interactivo. Y en el 2008 hizo su primera producción, que se llama Journey at the End of Call, Vaya Jogu du Chalman. Y, bueno, era un poco como el libro que es el héroe, el tipo de narración, la Choose Your Own Adventure Story. Y eso, en el 2008, fue hecho por un fotógrafo, fotoperiodista que se llama Samuel Borendorf. Y después de esta primera obra, quisiera hacer otras y la Conquiton quisiera hacer otras. Y el fotógrafo quería tener una herramienta más fácil para ser autónomo, porque él quería hacerlo sí mismo y no siempre estar con técnicos. Y entonces, el productor, que está al lado, a la izquierda en la foto, y su equipo tenía la idea, han tenido la idea de diseñar una herramienta fácil y sin código. El primero uso fue para un uso interno. Y eso salió, el WebDoc Editor, desde el 2009, que era el prototipo de Clink, que no era tan sexy, pero que ya desde esa época era funcional y con que trabajaba con Conquiton. Y después, después de trabajar mucho, la idea fue hacer una herramienta pública para que la pudiera utilizar toda la gente. En el 2011, salió la primera versión, que era hecha en Flash. Y desde un año, desde febrero de 2013, está HTML5, es decir, que se pueden ver todas las pantallas y devices, y está también open source. Rápidamente, les voy a mostrar un slideshow acá. Entonces, la idea de Clink es esa. Es diseñado para hacer historias non-lineales, diseñada para la web, y en esa interfaz que se llama el Storyboard, cada uno de los usuarios puede construir la arquitectura narrativa de su proyecto. Y acá se ve que se pueden importar medios, fotos, videos y sonidos. Y eso es la segunda interfaz importante, que se llama el Editor de Secuencia, donde se parece bastante a un editor de video, como Final Cut Pro, por lo menos Final Cut Pro 7. Y de esa manera, cada uno edita su secuencia y puede dar propiedades interactivas a sus elementos. Bueno, acá lo puede personalizar, el Clink, lo puede hacer y tener una prevista inmediatamente en el navegador web. Puede también crear menus. No es obligatorio, pero se puede. Son menus accesibles desde esa zona que es el pie de página. Menus con sus personajes o sus secuencias. Cada uno lo puede hacer realmente como quiera. Está ya integrado el Google Maps para poder geolocalizar sus secuencias en el Clink. También se puede hacer. Y también es algo bastante nuevo, es lo que llamamos el Mind Map, que es una manera de compartir con su audiencia, con su público, su Storyboard, para que su público pueda navegar sí mismo gracias a su Storyboard y explorar su URL de esa manera también. También se puede compartir por las redes, por supuesto. Y una más cosas recién, es el Mini Player, para que pueda integrar y exportar su proyecto en casi cualquier página web gracias al Mini Player que se puede poner en cualquier espacio de una página web. Después, se puede patar grande cuando hagas clic sobre el Play. Una única slide que no está en este slide o que es importante mencionar es que desde el 2013 Clink es open source, es decir, que si uno tiene competencia de código HTML, JavaScript y CSS, puede entrar al código y editarlo. Todo está abierto para que cada uno pueda customizar y personalizar su obra, lo hacer más complejo. O si no tiene competencia, puede trabajar con desarrolladores web para hacer este tipo de cosas. Eso es importante saber porque el primer público de Clink, los primeros usuarios son gente que no tiene medio de código. Clink es una realidad fácil y sin código, no es la con que va a hacer proyectos tan impresionantes y súper bueno como iRise, como Slice iJar, que no se puede hacer con Clink, que todavía es un poquito límite porque la idea es que la gente sea autónoma para la gente que tiene no tanto medios, no tanto dinero para trabajar ni tan competenciado que puede trabajar con tanta gente. Es la idea del programa. Y bueno, ya está. ¿Y qué más? Ahora, ahora no vuelve a ver mis CDs en nuestra página, ahora Víctor le va a presentar, Víctor Serna, de Valencia, el webdoc, el documental interactivo que ha hecho con Clink. Bueno, buen día, soy Víctor y soy el director de Cada Combes. Os comentaré en qué consiste este documental y sobre todo porque lo hemos hecho interactivo. Esto es un proyecto de Edasumus que se fue de las manos y acabo siendo un documental interactivo de cuatro años de trabajo. La idea básica es que bajo de París hay 300 kilómetros de galerías subterráneas por las que un grupo de personas cada dos noches baja y explora y hace desde proyecciones de cine hasta fiestas, hace unas locuras impresionantes que aparentemente nadie conoce en París o un grupo de gente muy pequeña no conoce. Entonces, después de un año viviendo en París conocimos a esta gente que bajaba e insistiendo mucho conseguimos bajar con ellos y grabar. La idea de hacerlo interactivo fue porque creíamos que era la forma más fiel a la realidad de demostrar lo que era esto porque cada noche que bajamos al subsuelo nos perdíamos y nunca hacíamos el mismo recorrido. Entonces, pensamos que la mejor forma de representar la realidad era con un documental interactivo en el que tú decides el camino y no tienes por qué verlo todo porque nosotros cada noche bajamos y nos dejamos muchas salas por atrás y ahora lo que voy a decir es que voy a poner el vídeo de introducción para que os hagáis una idea porque cuesta un poco imaginar todo esto y luego explico por qué utiliza Clines rápidamente. lo que voy a decir lo que voy a decir C'est une échappatoire de la surface, de ta vie quotidienne, de ton boulot, des soirées normales, des gens normaux. Et ça va te donner un petit peu d'adrénaline. Chacun a son degré de folie souterne. T'as accès d'un coup à un univers qui est complètement figé à travers le temps, mais qui t'ouvre l'imaginaire de l'aventurier dans l'enfance. C'est un lieu d'aventure, un lieu de découvert, d'exploration, d'expression, d'expression artistique. Personne ne t'entend crier souterne. Finalement, tu fais un peu ce que tu veux. T'es limité juste par le mur, t'es limité par le labiente. Écris ton nom ! Nous, nous, réapé ! T'arrives dans la société kata, et c'est surtout qu'en fait, à chaque fois, quand tu te retrouves avec tes potes et que t'es à un endroit, tu crées tes propres règles et ton propre fonctionnement. Et des fois, ça peut paraître, t'as l'impression d'être dans l'asile des fous. On va te débrouiller, tu dois... Tu dois un peu survivre, tu dois faire attention aux risques, aux gens que tu vas rencontrer. Tu peux tout mélanger, le côté danger, le côté risque, le côté, voilà, l'inconnu, tout ça réuni sous ta ville. Et dès que t'en ressors, d'un coup, tu te réadaptes en quelque sorte au monde réel, au monde civil, social, qui arrive en haut avec ses lois. On va te voir, on est là, on est là, on vient d'amandre, là ? On est là, on vient d'amandre, là ? On est là, on vient d'amandre, là ? On va te voir, on vient d'amandre. On va te voir. On va te voir. Cling, básicamente, porque necesitaba hacerlo interactivo. No tenía dinero para contratar a ningún programador. Y bueno, esto lo hice junto a Barret Films que los conocí en París y los convencía toda la productora para bajarlos allí bajo durante tres días. y luego ya he ido viniendo. Utilicé Click porque era muy fácil arrastrar, yo tenía una idea de código, arrastrar y pegar y me lo podía permitir. Entonces, junto con la ayuda de Simone y Gaylor de Click, he estado estos últimos meses y meses y meses haciéndolo y el resultado es una visita guiada por la propia gente que baja allí abajo, en la que vosotros podéis decir vuestra historia cómo será y básicamente el recorrido que queréis seguir y no tenéis por qué verlo todo, es abierto y si os dejáis algo, yo cada noche que he bajado me he dejado algo, así que no pasa nada. Quería solamente decir que el WebDoc Catacombes es finalista en el Top 21, que es el lab, y que también todavía se puede votar para seleccionar a su proyecto. Bueno, y si queréis ver básicamente la navegación, entras aquí a la página principal y empiezas a explorar y tienes cuatro salas principales, en las que hay pues desde cementerios subterráneos a las raves que se organizan, que asistimos a varias para hacer el vídeo y después una pantalla de bonus, que hay capítulos extra que hemos hecho durante estos años y explicaciones no tanto históricas, sino como las razones de por qué esta gente baja allí, por qué no se reflaura el sitio, vídeos históricos y sobre todo una cosa muy importante que es el mapa de París con las localizaciones de los sitios que hay a 30 metros bajo tierra. Por ejemplo, en esta de aquí, estas fotos las tomamos nosotros durante el rodaje y te puedes hacer una idea de lo que hay bajo tierra. por ejemplo, aquí, bajo el cementerio de Montparnas, pues, podéis encontrar de todo. Y lo que se hace hay cosas que no he podido sacar por problemas legales. ¿Vale? Pues, básicamente, esto es Carlos Gómez. Muchas gracias, chicos, por esta presentación. Hablamos distintos idiomas, español, inglés, catalán, hemos tenido una pregunta en portugués. Esto es, pues nada, una maravilla de conferencia, muy mezcladita. Pero tenemos tiempo para dos preguntas, en el idioma que queráis, pero en mandarín, en chino mandarín no. El resto todo permitido. Gilles, organizador del Popatón, con Filo y Claudio. ¿Puedo hablar en francés? Yo no lo entiendo, así que no podré traducir. ¿Habéis dicho que no trabajasteis con...? ¿Me estás hablando a mí? Dice Víctor. ¿Me puedes traducir? No entiendo nada de inglés. Dice que tú no has trabajado con desarrolladores. Dice que no trabajaste con desarrolladores. Con Clint, que es un util que es súper útil, cuando, justamente, no hay de desarrolladores. ¿Cuál es la funcionalidad que tú hubieras volvido a ver si un desarrollador hubiera colaborado con tu? En inglés. ¿Cuál es la función que hubieras añadido si hubieras... ¿Qué funcionalidad añadirías si hubieras colaborado con un codificador, con un desarrollador? Básicamente, si hubiera tenido un desarrollador al lado, a lo mejor me hubiera ahorrado un mes para hacer un menú. Porque estaba con Google mirando cómo funcionaba el HTML5 y no me enteraba de nada. Pero la idea era, este menú es el HTML, incrustado dentro de Clint. Entonces, tardé demasiado tiempo, creo, para lo simple que es para hacerlo. Bueno, si hubiera tenido un desarrollador, ¿qué hubiera hecho? Quizás después, quizás después, Gilles, puede explicar la respuesta con vosotros. Gilles, quizás te puede decir la respuesta después en francés, si te parece. ¿Alguna pregunta más del público? Sí, una por aquí. Creo que es Miguel Ángel. Felicidades por el asunto. ¿Cómo funciona la interactividad? Veo que es un proyecto que puede estar en constante crecimiento, sobre todo con el tema de la geolocalización, en el que el usuario descubre más catacumbas, cuelga las fotos prohibidas que no has podido. ¿Cómo os planteáis interactividad? ¿Es un proyecto cerrado? Yo he decidido cerrarlo ya, porque son 300 kilómetros de galerías y podría estar 300 años haciendo esto. Entonces, me decidí hacer una línea y decir, hasta aquí, no voy a hacer más porque tengo que cambiar de... Entonces, la interactividad que hemos decidido ha sido la lección de qué ver o qué no ver. Y, básicamente, el mapa de Google Maps. Ese sí que está en crecimiento, porque ahora yo, el día 12, nos vamos a París a presentarlo bajo tierra. ¿A dónde nació? Entonces, haremos unas fotografías y las añadiremos ahí, al mapa de Google Maps. Pero la interactividad es la decisión del... Si estás preguntando a una homenaje a algún juego o en el que... ¿Puede crecer el proyecto? Sí, pero con ayuda, porque yo ya me doy para más. Yo he hecho esto gracias a Clint, pero yo más programación no sé. Y creo que haría falta más programación para evolucionar. Básicamente, necesitamos más código para que esto evolucione, pero bueno, se podría buscar. Pues tenemos que avanzar a pasar a la siguiente presentación. Muchas gracias, chicos. Gracias. ¡Gracias! Gracias.